Hola buenas, en este vídeo vamos a ver cómo modificar una consola All3DS u All2DS en la versión 11.17. Para realizar este tutorial necesitaremos otra consola, la que sea ya hackeada. Lo primero que debemos hacer para seguir este tutorial es sacar ambas tarjetas SD de ambas consolas e introducirlas en el PC. Una vez en el ordenador tendremos estos archivos en la descripción. Los pinchamos y tenemos dos carpetas, 3DS con hack y 3DS sin hack. La de 3DS sin hack lo copiamos todo a la 3DS que vamos a modificar. Que podéis saber que es esa porque es la tarjeta SD que solo tiene una o dos carpetas. Ahora entráis a la carpeta que dice 3DS con hack y esto de aquí nos lo llevamos a la raíz de la SD. Reemplazamos. Aquí tenemos que entrar a la carpeta Luma y crear una carpeta que dice plugins. Entramos a la carpeta que dice plugins y aquí creamos otra carpeta que se llame así. Pero tenemos que hacer unos pequeños ajustes con el nombre de esta carpeta. Este 7 que ves aquí es para consolas de Europa. Si tu consola es de Estados Unidos, este 7 lo cambias por un 8. Si tu consola es de Japón, este 8 lo cambias por un 6. Si tu consola es de Corea, no puedes hacer este hack. En mi caso, mi consola es de Europa, así que pongo un 7. Y meto este archivo, el de plugin.3gx, al interior de esta carpeta. Una vez hecho todo esto, sacamos las tarjetas SD de ambas consolas, las reintroducimos en sus respectivas consolas y nos vamos a las consolas. Encendemos la 3DS que ya tenemos modificada y debería salir esto de aquí. Le damos al Start. Se reinice la consola y le damos al L, abajo y Select. Para que se abra este pequeño menú de aquí. En este menú bajamos hasta Plugin Loader y le damos a Enable. Le damos al B. Y tenemos que iniciar Mario Kart 7. Y no es broma, es verdad. Esta es la consola que tenéis modificada. Recordemos, si no tenéis el Mario Kart 7, siempre lo podéis encontrar de otras maneras. ¿Entendéis, verdad? Bueno, le damos al Mario Kart 7. Multijugador local. Y en efecto. Nosotros vamos a querer hackear una All 3DS. Así que le damos a All 3DS. Aquí, dependiendo de nuestra versión de la consola, deberemos elegir un exploit u otro. Si nuestra consola es 11.17, le damos a esta opción. Si la consola es 11.16, estamos hablando de la que vamos a modificar, ¿vale? Si es 11.17, esta. Si es 11.16, esta otra. Si es menor a todo eso, esta otra. En mi caso, esta de aquí es 11.17. Así que tenemos que seleccionar la opción que dice 11.17. Y le damos a Crear Grupo. La otra la encendemos. Modo descarga. 3DS. Y le damos aquí. Descargamos este título. Dejamos esta consola. Volvemos a la que ya está modificada. Le damos a Empezar. Una vez que ya ha transcurrido todo el proceso de descarga, le damos a Grand Prix. 50. El personaje, el que sea, literalmente. O sea, me da exactamente igual. Carro, el que sea también. Tal, empezamos la carrera. Y aquí está... Están ocurriendo cosas, ¿no? Estáis viendo que están ocurriendo cosas, ¿verdad? Pues bueno. Vale, esta consola... Adiós. Ya no la necesitamos más en todo el vídeo. Y nos quedamos con la que vamos a modificar. En esta pantalla lo que debemos hacer es pulsar X. Y esto es normal. Ahora tenemos que encender la consola pulsando al mismo tiempo L, R, arriba, A y el Power. Y se aparece esta pantalla. Le damos a Aceptar. 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 Esto de aquí es normal, no os preocupéis. Aceptar. No, aceptar no. Darle a Conecho 1 que diga. Modificar ajustes. Tal, derecha. Proxy. Ajustes avanzados. Esto también es normal. Le damos a la clave que nos dice, en este caso, izquierda, abajo, derecha, arriba, A. Y le damos a la A. Aquí le damos al Start. Entramos al modo Descarga otra vez. Y volvemos a hacer la de L, abajo y Select. Le damos a Miscellaneous Options. Switch de HB.Title to the current app. B, 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 Home. Quita. Cerramos esto. Y lo volvemos a abrir. Le damos aquí. Le damos a Restore Original Wifi Slots 1, 2 y 3. Porque antes, nos había hecho lo de poner que ponga hacks en todas las opciones de Wifi, así que esto lo que hace es que vuelva a la normalidad. Una vez hecho esto, deberemos apagar la consola y encenderla pulsando Start. Le damos al B. Le damos al Home. Le damos a Scripts. Gm9 Megascript. FBI to H&S Options. Inject FBI to H&S. Yes. Cias. FBI.cia. Le damos al A todo el rato. Aquí la combinación. Abajo, izquierda, derecha, izquierda, A. A vosotros os puede aparecer cualquier otra combinación. Aquí al A. Y le damos al Start. Y como podemos comprobar, si le damos aquí por la izquierda, esto se ha convertido en la aplicación FBI. Ahora apagamos la consola y volvemos a insertar esta tarjeta SD de esta consola, la otra no, al PC. Una vez de vuelta en el ordenador, borramos algunas carpetas que no nos hacen falta. En este caso, 3DS, boot 9 strap, config, 6BS, SAFE B9S Installer.bin y USM.bin. Todo para afuera. Y una vez hecho esto, ya tendrías la consola completamente modificada. Y ya podrías hacerlo que, pues eso. Que ya tienes la consola modificada, tío. No sé hablar, macho. Meso, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido de ayuda o lo que sea, pues le podéis dar un like, una suscripción, lo que sea. Lo compartís con quien le pueda interesar y todas esas cosas de youtuber promedio. No tengo más nada que decir, así que adiós.